¡A la nave de los niños! ¡Bámonos tanques! Hoy voy a bailar ¡A la nave de los niños! ¡Está grabando! ¡O olvido, olvido de nada! ¡Papá! ¡Inmigración limitar! ¡Perfumes baratos! ¡Ambientes pintados! ¡Discos rachados! ¡Ya quiero despertar! ¡Vámonos tanques! ¡A la nave de los niños! Hoy voy a bailar ¡A la nave de los niños! ¡O olvido mis hermanos! Escapita de estación Venimos ya, que vamos a dar Una vuelta al chapeño La perigua está descierta Y la luna que se ha posado Sobre los pechos ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Y mi nación crimina Zafados separados Luego algo mareado Esquivando charcos Todo es metal La perigua sigue descierta Y el sol Que es invisible A la luna ¿Dónde? ¡Qué pobreza! La perigua sigue descierta Y el sol Que se ha posado Que se ha posado Sobre los tres ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza!